Texto erótico, bueno, texto satírico de Jesús García Rodríguez y Miguel de Asén. Pajaritos piscineros, regordetes, formigas, amigables, no sé, quizá estarían mejor fritos. En verano, horas de comida estables, no dejan dormir siesta con sus gritos. Tienen picos y garras como sables, vamos a darles pan, animalitos, para que no se les crucen los cables y nos piquen aún más que los mosquitos. Son pájaros de hícol, piscineros, disfrazados de cándidos gorriones. Tienen sed de muerte los puñeteros. Mira qué boquitas de tiburones, nos reparten picotazos certeros. Estoy de ellos hasta los cojones.